Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Explorador. La pregunta sobre si los cactus son plantas de interior o de exterior es una de las más comunes con todos los amantes de las plantas. Primero hay que tener en cuenta que existen varias especies de cactus y dependiendo de la especie será el espacio óptimo para su crecimiento. La especie cactus del desierto es la mejor para el interior y aunque necesitaran una serie de cuidados, lo cierto es que es muy fácil que sobrevivan gracias a su resistencia. En cuanto al aspecto parecen ser todos iguales, pero en realidad hay muchísimas variedades y tienen diferencias en cuanto al tallo, el cuerpo, las flores, los frutos y las necesidades. Así que cuando adquieres tu siguiente cactus, pregunta cuál será el lugar ideal para tenerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal